El director técnico del Valencia, Marcelino García Toral, reconoció que el atacante mexicano Javier Hernández es una opción para llegar al club, pero la negociación la vislumbra complicada. El entrenador está pensando en los futbolistas que tiene, está pensando en analizar muy bien el partido del Villarreal, en intentar poner las herramientas y buscar la situación idónea para que el equipo compita al máximo nivel y gane el Villarreal y las personas del club están barajando opciones y dentro de esas opciones, pues al final si se presenta una que nos convenza, pues adoptaremos la decisión de traer a un futbolista, ¿por qué? Porque si se va a Michi, como todo parece ser, así va a ser, pues tenemos muchos partidos, muchos partidos por delante, mucha competición por delante y quedarnos con tres delanteros, pues nada más, que se lesiona uno. Como puede ser el caso de mañana, nos vemos en una situación de precariedad. Mi poquita información, pues me dice que ahora mismo el West Ham solo contempla para este futbolista una acción de salida, que es la venta. Yo alineo. No soy el que designa si comprar o no futbolistas. Valencia tendrá espacio para la llegada de un centro delantero, toda vez que el belga Michi Batshuayi no entra en planes de García Toral y el propio técnico cree que saldrá del conjunto español, aunado a que el francés Kevin Gameiro todavía no está al 100% recuperado de una lesión. Notimex.